Hay un camino que nos trajo hasta aquí No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer Con mis temores, ilusiones y los restos de ayer La esperanza nos acompaña Con ella nada nos puede detener Yo de tu mano, tú de la mía No hay nada que temer Y río y baile Está en mis venas Y libre sueño Yo me pertenezco aquí Yo me pertenezco aquí ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a tesorar Poniendo en manifiesto cuánta luz puedo irradiar Y ser feliz que es el remedio Oh, 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 que todo lo puede mejorar Oh, 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 oh Y río y bailo Y río y bailo Está en mis venas Y libre sueño Yo me pertenezco aquí Y río y bailo Está en mis venas Mi libre sueño Y hasta el final seguiré Hasta el final seguiré Yo pertenezco aquí Yo me pertenezco aquí Yo me pertenezco aquí Y me pertenezco aquí